Elementos de protección civil Jalisco atendieron un choque múltiple en la autopista Los Altos, kilómetro 37 en Tepatitlán. El percance se atendió en coordinación con autoridades locales. Los involucrados fueron dos trailer y dos automóviles. Se reportan dos personas sin vidas prensadas en uno de los automóviles, uno lesionado grave y otro en estado regular. Del otro compacto hubo tres lesionados de leves a regulares. En total fueron cinco lesionados y dos oxisos. Las autoridades trabajaron en extracción de los fallecidos con el uso de equipo de rescate urbano. Informó Paranoti 13, Eli Pedrosa.